¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal, el Universo de Ori! Hoy estamos en un juego, hoy vamos a jugar donde esta señora está, no sé qué hace aquí. Bueno, vamos a jugar. ¡Tú lo pusiste fácil! ¡Ay, ya te vi! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Aquí te puedo caminar! ¡Ah, sí! ¡A ver, salta! ¡Salta! ¡Ah, sí! ¡Saluda! ¡Hola amiguitos! Espero que disfruten el vídeo de Oriana, porque si no, Papá Noel no les va a traer nada esta Navidad. ¡Bromita, bromita! No sé, no sé por qué, pero ya vamos, comencemos. Abajo no sé qué hay. Mira, estaba en la casa de nuestra abuela, confórtate bien así. ¡Uy, mira! ¡Abre la puerta! ¡Galletita! ¡Yo voy a querer! ¡Uy, uy! ¡Nuestra abuela apareció! ¡Cuál es la culpa de él! ¡Gracias! ¡No! ¡Dónde es que se... ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Qué patrampa, eh! ¿Qué tienes la experiencia en este juego? ¿Eh? ¿Qué tienes la experiencia en el juego? Yo estoy... ¡Ahí está la llave! ¡Ahí está la llave! ¡Ah! ¡Cógela! ¡Cógela la llave! 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 ¡Por aquí sube! ¡Sube! ¡Antes que... ¡La abuela venga! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Ay! ¡Estuve por un inodoro! ¡No sabe aún! ¡No! ¡Por aquí no! ¡Por aquí sube! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Háblalos! ¡Ah! ¡Abuela! ¡Lo siento! ¡Pero te dejamos! ¡Dejamos a la pobre abuela! ¡Pobre abuela! Se ha quedado solita con los gatos Se ha quedado... Se ha quedado... Se ha quedado sola con sus gatos, ¿no? ¿Qué dices? Dije que se quedó sola con sus gatos Se ha quedado sola con los gatos Si tiene gatos Yo no sé si tiene gatos la señora Pero... No me importa si... Porque yo... ¡Sube! ¡Sube! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Uy! Ay... El más difícil... Después vamos a hacer el más difícil, ¿ya? ¿Qué? ¡Sube! ¡Escápate por la ventana! ¡Ay! Me había quedado... Ya... ¡Uy! ¿Qué hubo podido pasar y...? Eh... No es... Este... No es como el de la escuela que... Te puedes subir a loco ¿Por aquí o qué? ¡Uy! ¡Mira cómo subo! ¡Salta! ¡Salta aquí! ¡Aquí, aquí! ¿No puedes saltar o qué? ¡Qué río! ¡Murí! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ay, Nuestra Señora otra vez! ¡Qué río! ¡No quedaste ahí! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Ya te vi! ¡Qué atentivo! ¡Pero la abuela corre más rápido que yo! ¡No sé por qué! ¡Ya me metí al atún! ¿Qué es esto? ¿Una tumba o qué? ¿Esta fue una tumba? Es una tumba parece. Esto parece una tumba. ¡No, en serio! ¡No me diga! ¡Nunca me lo hubiera imaginado! Quédate. No sé por qué nos envían aquí. ¡Ah! ¡Te está comiendo! ¡Te comieron! ¿Esto te comieron? ¿Por qué? Pero tú estás bien subido. Tus piernas están en el aire. Tus piernas están en el aire. ¡Sube! Después vamos a hacer hearts. ¡Sube! Yo soy más rápida que tú. No puedo subir bien. ¿Por qué no puedo subir bien? ¡Sube, sube, sube! ¿Cuántas escaleras son? ¿Cuántas escaleras son? ¡Ah! ¡Ponte honesto! ¡Ponte honesto! ¡Ponte honesto, he dicho! ¡Mira! ¡Soy un zombie! ¡Ah! Tú ya eras zombie y te pusiste otra cara de zombie. ¡Qué malo! ¡Ay! ¡Pasa tú también! ¡No! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! ¡Yo te deshivo! ¡No me agafes! ¡Yo te deshivo! ¡Yo te deshivo! ¡Tengo miedo a ti! ¿Tú cómo sabes? ¿Qué? ¡No! ¡Esta vez! ¿Otra vez esta señora loca? ¿Podemos entrar? ¡No sabe! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Pero cómo me atrapó! ¡Me morí! ¿Por dónde era, eh? ¡Ahí estás! ¡Ya te vi! ¡Esa es la bola más rápida que me cortó! ¡Seguro te atrapó, no? ¡Vamos a correr! ¡Seguro se te dormiste! ¡Qué malo! ¡Solo es eso, Miles! ¡Un salto de fe! ¡Seguro! ¡Es como el de baixo explícito! ¿Estás en el 15? ¡Yo estoy en el 16! ¡Estoy en el 16! ¿Cómo pasa? No te voy a esperar que sepa Porque soy mala Soy más mala que la madracha sin bien ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Fin... 90 minutos Ay, también te he morido ¿Qué? ¿Cómo lo pasas? Ay, ¿cómo lo pasas? Esta vez yo te voy a esperar Mira, yo ya pasé Ay, casi me muero Camina así Casi me muero Sube, sube la escalera, sube, sube Ay, aquí Yo quiero este Bueno, bye Juego malo Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Estoy viendo como una loca Espera nomás No ganas, ya no me estás No ganes, no ganes Ya estoy yendo Avanza con... Avanza con... Ya de aquí Toca ¿Pero cómo puedo ver quién? Lero, lero, lero Mira quién gano 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 ¡Uy! ¡Mamma mía! ¡Tú amigas! ¡Yo gané primera! ¡Yo gané primera! ¡Yo gané primera! Ten cuidado aquí ¡Pasa! ¿Aún estás en carro? Si te aplasta la bola no es mi problema ¡Oye! ¡Uu! ¡Es el macho! ¿Pero por qué yo me muero? ¡Tramposo eres! ¡Eres un tramposo! ¡Tú te mueres y yo no me muero! ¡Eres un tramposo! ¿Qué hay aquí? ¿Esta es la batalla final o qué? Creo que es una batalla final ¡Ahí! ¡No me distraiga! ¡No me distraiga! ¡No me distraiga! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuantapoco! 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 ¡Tu cabeza! ¿Qué te pasó, eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, eh? Ah, aquí está ¿Qué ves tus caras? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Ahora yo estoy en la mente contigo ¿Y tus galletas? ¿Vamos a comer? Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy No se olviden de suscribirse a mi canal Denle like